Música Vamos a hacer algo ¿Qué? Vamos a ir a la vista Y vamos a hacer un desnudo ¿Cómo ellos? Bien, vamos a hacerlo Gracias, tres, dos, una hora ¿Quién está aquí? ¿Qué? ¿Dentro? ¿Qué debería hacer? Bueno, me voy Estamos aquí, salvados Sí, gracias Tengo que ir Gracias Vamos Ay, que sufrió Nos salve Tal vez Nos están derrotando A Dios Ya estamos aquí Nos derrotaron ¿Por qué nos derrotaron? Porque estamos aquí en la sala Ustedes quieran El cuarto medio Entonces vengan a trabajar con el señor Yo me quiero trabajando Vamos Pásame el compu Gracias, me voy Voy a ir a trabajar en Kistan Hola, chicos Les voy a enseñar cómo ¿Qué? Tenemos que ir Ay, no Hay un error Parece que tengo que trabajar en esto Ay, no Hay una alerta Tengo que ir a trabajar Listo Listo Yo hice Era una alarma Nos tenemos que ir Adiós No, no, no Todavía no me digan Adiós Ahora Trabajé en donde más Ahora se van ¿Qué? Si queremos Quizá no nos encantó Bueno Bueno Adiós Ay, no Gracias por haber todo hecho Y nos invitamos Vean más canales que no los insale de tontos y fracés Veanlos Veanlos Adiós En este programa Nos vemos en el próximo episodio Chau